Aunque los votos del PRI, del PANAL y del Partido Verde terminaron por avalar en el Senado de la República la homologación del IVA en las fronteras, Acción Nacional mantuvo una férrea oposición para evitar esa medida que a partir del 1 de enero generará graves afectaciones para el bolsillo de los subcalifornianos. Así lo expresó el legislador federal por nuestra entidad, Carlos Mendoza Davis, lamentó que pese a los argumentos presentados en tribuna no fue posible mover la conciencia de la mayoría de los senadores y senadoras que antes de escuchar su voz y su propia conciencia prefirieron comprometer el futuro de miles de familias con una homologación del IVA fronterizo que es irresponsable, injusto y totalmente inoportuno. He escuchado con mucha atención las clases de economía que nos ha dado el colega senador Manuel Cavazos Lerma y me llama la atención y quisiera conocer los textos que ha consultado porque más que un texto de economía me parece que asemeja una escena del libro de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz, en donde se hacen cosas y no se tienen consecuencias, se toman decisiones y no se pagan costos. Decir que en México no ha habido por definición un periodo en donde hay hiperinflación me parece una hiper desfachatez. Me parece verdaderamente grave que estemos en esta soberanía debatiendo, olvidando que existe la historia. Y yo no sé cuál fue el texto al amparo del cual no se definen lo que vivimos en los ochentas como una hiperinflación, pero yo les pediría que fueran a la calle y que preguntaran el recuerdo tan amargo que tiene el pueblo mexicano de esas épocas. Y no, no los estamos acusando de que estén disfrazando algunas cosas. Lo que me parece que sí se les puede imputar es que ahora, diez meses después, están descubriendo otras. Porque yo recuerdo haber oído a los funcionarios hacendarios y al propio presidente de la República haber declarado de manera enfática que se iba a obtener crecimiento en la economía con un déficit cero. Y ahora, unos meses después, descubrimos que si el país tiene potencialidad de crecer, vale la pena tomar ese camino que ya hemos recorrido los mexicanos y por el que nos ha ido tan mal y que se llama deuda desmedida. Con 68 votos a favor del aumento y 55 votos en contra, la Cámara de Senadores avaló la propuesta luego de que el senador Carlos Mendoza presentara en tribuna una reserva que motivó la votación nominal en este apartado. Tras la intervención del senador Mendoza, se admitió el asunto a la discusión en el que participaron más de una docena de oradores tanto en contra como a favor. Luego de un intenso debate, se desahogó la votación que culminó en el aumento de IVA para las franjas fronterizas. Para Televisión La Paz informó Iván Hernández Urusquieta.